buenas tardes hoy vamos a hablar sobre la prueba de español ustedes van a tener una prueba la prueba es la semana que viene y ustedes tienen que estar preparados ustedes van a leer un texto y el texto habla sobre el gran hermano aquí ustedes pueden ver una cámara si gran hermano qué significa eso gran hermano big brother si muy bien es un programa es un tipo de programa reality show y qué te parecen este tipo de series a mí me parecen muy interesantes pero hay muchas personas a quienes no le gusta vamos a empezar a hablar de la prueba sí bueno ustedes van a hacer la prueba en dos días si el miércoles más o menos tres horas y el jueves más o menos tres horas entonces ustedes tendrán mucho tiempo para hacer la prueba ustedes pueden utilizar ayuda sí pero no pueden utilizar comunicación también no pueden utilizar google translate ustedes tienen un texto que se llama gran hermano que ustedes van a leer y ustedes van a hacer cuatro ejercicios ejercicio número uno hub cabe en ustedes van a escribir en español ejercicio número dos en noruego los ejercicios número tres y cuatro en español los ejercicios número tres y cuatro en español ustedes pueden escribir el número tres grande y el número cuatro más corto ustedes van a decidir ju ok so dere deben escribir un poco en español y ellos van a escribir en español el primero el número uno las videos hayan a escribir en español. A ti te interesan los programas de reality ¿Por qué? ¿Por qué no? B. ¿Te gustaría participar en un concurso de este tipo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces aquí ustedes pueden escribir dos frases para letra A, dos frases para letra B. Pueden utilizar. Algunos ejemplos. Ejemplos. Voy a les dar. Ejemplos. En los ejemplos ustedes pueden utilizar un poco de las ideas para también escribir. Vamos a empezar. Pueden escribir así. Sí, a mí me interesan mucho los programas de reality. Me interesan porque, en mi opinión, son programas muy interesantes. Me gusta mirar lo que hacen las personas. Sí, a mí me interesan mucho los programas de reality. Estos programas me parecen muy interesantes y divertidos. Me gusta mirar lo que hacen las personas. Me interesan mucho los programas. Me interesan mucho los programas. Me interesan mucho los programas. Sí, a mí me interesan mucho los programas. Sí, a mí me interesan mucho los programas. Me interesan mucho los programas. No es interesante para mí. En dag deltar En realidad show ¿Por qué, por qué, por qué? Y yo voy a dar los ejemplos de ambos Si Si A mí me gustaría Participar De un concurso Un concurso de este tipo Me gusta Estar en la tele Me gusta participar De Programas De televisión Espera, cuando se fue a Glicinai No A mí no me gustaría Participar De un reality show No me gustaría Estar en la tele No es Interesante Para mí En mi opinión En mi opinión No, no me gustaría Dere No, no me gustaría Lo que No, no No, no No, no No, no El texto está en español, pero ustedes van a escribir en noruego. Aquí está el texto. El texto. Gran hermano. Gran hermano es un reality show popular donde un grupo de concursantes conviven en una casa totalmente aislados. Con cámaras vigilándolos las 24 horas del día durante alrededor de tres meses. Deben intentar superar las expulsiones que periódicamente la audiencia decide y así conseguir el premio final. El ganador recibe como premio una fuerte suma de dinero y la posibilidad de saltar a la fama. Bueno, aquí estamos hablando de cómo es el programa. Hvordan es un reality show. Casi se han visto Big Brother y se han visto Big Brother y se han entendido cómo funciona. En realidad es muy popular, donde un grupo de gente debería vivir en un hogar con Isolados. Isolados. Es lo mismo que Isolarte. Y hay kameras que ver todos los días. Y debería estar ahí en tres meses. De deben intentar superar las expulsiones. La audiencia decide y así conseguir el premio final. El ganador. El ganador. El ganador. El ganador. Vinneren. El ganador. Vinneren. El ganador. El ganador. En ella, Gran Hermano es un líder tiránico que controla a los ciudadanos constantemente a través de cámaras. Moll y su equipo llegaron a esta idea después de estudiar el experimento Biosfera II, que tuvo lugar en el desierto de Arizona en 1991. En él, ocho personas descubrieron lo difícil que es convivir todos juntos y aislados. En este caso, en un tipo de iglú grande. Un tipo de iglú grande de acero y vidrio hermético que simulaba el medio ambiente de la tierra. A estos conceptos de encierro y aislamiento, Gran Hermano añadió los de competencia y privacidad. So her snakker de omi qu Amon qué hizo este hecho que inició el hecho del año. Y era el del Netherlands. En de mails. Y a día de no ayer. Y era el que empezó a four. Big Brother. Han hadó Producciones Co. Y a día que llamaba Andemol. Oso, navne tu programa de ar en referencia til buka 1984, 1984. Oso, i buka, Big Brother, var en leder som pleido kontrollere allesammen med cámara. Så det som han fra The Netherlands gjorde, han brukte ideer der for å observere hvordan folk skulle reagere. Og han også fikk ideer basert på det som skjedde med eksperiment og biosfæra dos. Det var i Arizona 1991, der åtte personer, åtte mennesker, måtte bode sammen og isolerte fra resten. Og det var et slags iglo der de bodde inne, som ble lagt av glass. Og det var som atmosfære i planeten vårt, men det var som mye mindre. Og så grannermannene, Big Brother, skulle ha konseptet der, og være sammen med en gruppe personer, isolerte fra resten. Og også, de skulle ikke ha privacy, privacidad. De skulle ikke ha en privat liv. Og også, de måtte vi se kompeten sig for å take, åtte som de skulle leve mere. Hvis det var. Eso programa muy popular, desde el año 2019. O de la manga Londres, somos de un programa. O de la lista Londres, somos de Big Brother. Anecdotas de gran hermano a nivel mundial. Un concursante más popular de Polonia se volvió loco durante la estancia en la casa y fue necesario ponerle en una camisa de fuerza. ¿Has visto en eso? Camisa de fuerza. Straight jacket. Eso es para las personas que están locas. Esta persona estaba en el programa Big Brother, Poland. Y él se volvió loco. Le echó de la casa en calzoncillos, diciendo que nadie le sacaría de ahí. Aquí otra historia. Scott Waintraub, en los Estados Unidos, fue expulsado tras enfurecer y empezar a lanzar muebles. Mónica, España, tuvo que abandonar la casa después que salió la noticia de que había sido prostituta, cosa que no le había contado a la productora. Así que aquí había un detalle que no quería estar en el hogar de la casa. Atada en el estómago de una compañera, después de que la chica había insultado a la madre de Marco. So han had Marco han sparket en pechón y margen, o han blé oso castitut. En gran hermano de los Estados Unidos, la productora decide que entren algunos concursantes con hermanos gémelos idénticos, que se van intercambiando, mientras que el resto... Esto es muy interesante. Mientras que el resto... De los compañeros, no es especiales. Así que también en Big Brother en USA, tuvieron los niños que estaban con ellos, y utilizaban a ver el plazo, sin que la gente sabía quién era quién. Solo para ver cómo la gente respondía. reaguera. Próximo, el gobierno tailandés avisa al canal que emite Gran Hermano Tailandia de que por motivos religiosos no es conveniente mostrar imágenes de personas que se muestran enamoradas. Las imágenes que provocaron la reacción fueron las de Toto y Pim que únicamente se cogieron de las manos y se declararon su amor. Har y Big Brother, Tailand, po gruna religiosa tanker o concepter o de va Ikelov o vicefolks on va forels que tiver andra. De var et par, Toto, Pim o de Ibarra had a They're just holding hands. Se cogieron de las manos. So, they're just holding hands and they told each other they loved each other. O de va Ikelov o va repote a ver. Y Tailand. La próxima, la casa de Gran Hermano Francia fue sitiada tres veces en una semana por un grupo de activistas contrarios a lo que ellos llamaban telebasura. Forstóder det? Basura, garbage. Basura. Súper, basura. Telebasura. Trash TV. So, det som skedde i Frankrike, det var at det var mange activister som protesterte mot Big Brother Friends. Fordi de sa at dette där var bara trash, var bara søpel. Så de ville Ikelov o politie. Y la policía se vio obligada a intervir utilizando gases lacrimógenos cuando el grupo estaba a punto de invadir las instalaciones. Så de skulle go in o politie bruke gases lacrimógenos. Tear gas. Politi motte bruke for o o stoppe dem o go in. Y por fin, la concursante Tanya da a luz dentro de la casa de Gran Hermano Holanda y ante las cámaras el 18 de octubre de 2005. So har Tanya hun föte en baby mens hun var y Big Brother Holland. Y october 2005. El bebé, de nombre Jocelyn Savannah, es filmado dos horas al día durante ocho días. La situación es objeto de un intenso debate ético en Holanda por parte de las autoridades de las autoridades y medios de comunicación. So de hadde seu fogli i cámara hele dagen i lopet av åtte dagar. Og de seu fogli var baby på cámara. Og de var stor debat om det med etisk. How ethical was it to do it in Holland? Så det var veldig kontroversiellt. Nå har jeg lest teksten med dere og har oversett store deler av teksten. Nå skal vi se. Dere skal lese. Og de har dere har. Uppgavet to. Dere seks pochmal har. Ou dere skal si. Right or wrong. Ok? Viste er feil, skal dere forklare. Vofu der feil. Jeg skal ikke se så mye. Jeg skal ikke se så mye. Jeg har allerede lest teksten med dere. Så jeg håper at dere kan også svare på dette her selv. Nummer dos. Og dette har blivit på norsk. Uppgavet tre. En la pagina Aste Fama Blogspot hay muchos comentarios sobre el programa Gran Hermano. Så had lese vi comentar sombler blatut poensia om Big Brother. Laura Moron. Så hun sier at alle sammen er tomtissimus. Så hun sier at på den måten diskriminerer folk. De diskriminerer folk. Og hun, Laura Moron. Og hun, Laura Moron, sier at alle sammen er tomtissimus. Alle sammen dumme. I følgende henne. Så det beproibir el programma. Så hun syns at programma må være forbudt. Og at deltakere må være beskyttet fra dem selv. Så hun tror at de er ikke kompetente for å være der og for å ta vare på seg selv. Så hun sier at ingen er interessert i disse type programma. Og at dette her er bare søppel. Basura. No. Skal dere. En el nummer tre. Uppgave tre. Que piensas de lo que dice Laura? Responde en espanol i firma con Carlos Carla. Så dere skal lade som dere er en person som heter Carlos og Carla. Og dere skal se hva dere syns om dette her. Dere skal se deres meningen. Dere skal se deres. Og start. Esta es su apariencia. Y esta es mi opinión, porque si tú estás en TV, esto tiene algo con cómo se puede ver. Si tú estás en TV, entonces, que el se es importante para algo como este. Así, por eso, se puede tener modos, así que el se puede ver más activo para los que se. Esto puede ser un grun. Esto puede ser un grun. Yo no sé si mi opinión es correcto o no, pero creo que es debido a lo que se está ahí. En mi opinión. En mi opinión. Sí? Men, dere can see, por ejemplo. Estoy de acuerdo con Laura. O, vi escribe directo, tiene. Estoy de acuerdo contigo, Laura. Estoy de acuerdo contigo. Soy de, conozco, sí, adera, a, en, ye, me, me, Laura. Estoy de acuerdo contigo, Laura. Es un tipo de discriminación. Esto no está correcto. Estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. En mi opinión, las personas están en la televisión por causa de su apariencia. Estoy de acuerdo contigo. Es un tipo de discriminación. Eso no está correcto. So, that, that is meaning. And some that is called. Ha, ha. So, that, that is, estoy de acuerdo. Ya, ha enni meday. Ele, no estoy de acuerdo. O da, cuando era forklare, ¿por qué? Yo creo que no es bueno tener solo personas bellas en la tele. Ya, sin saber, y que bra, o bare ha, pene folk, puede haber. Así que ustedes pueden pensar en su meningen. Y, sigan, y, sigan. Y, sigan, suscríbete. Y, sigan, suscríbete. Un corto svar por número 3, significa que número 4 es un corto svar. En número 4 tiene 4 temas, donde se puede elegir un, solo un, y escribir un texto. Primero, has ganado el concurso de Gran Hermano de España 2000, y que 2011, men, es que avise 2019. En una entrevista con el periódico local de tu pueblo, cuentas entre otras cosas la historia de cómo ganaste y en qué vas a utilizar el dinero. Así, aquí te voy a explicar en español, que te voy a ganar el gran hermano, y que te voy a ganar, 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 y que te voy a ganar. ¿Qué te voy a ganar con la dinero que te voy a ganar? Es número 1. Número 2. Soy muy feliz de no ser famoso. Así, aquí te voy a ganar, y que voy a ganar, y que voy a ganar. Y aquí te voy a ganar. Y te voy a ganar. Y aquí te voy a ganar, y que voy a ganar. Y aquí te voy a ganar. Así, tú te voy a ganar, y que voy a ganar. famoso porque tengo una vida privada. No me gustaría vivir como Britney Spears. No me gustaría vivir como Justin Bieber. ¿Sí? ¿Dónde está? Soy muy feliz de no ser famoso porque me gusta mi vida privada. No me gustaría ser como Britney Spears. Ella no tiene una vida privada. Ella no puede hacer cosas normales. No me gustaría vivir así. ¿O de la confortzeta? ¿O foclare mer? ¿Dere con oso velga? Número 3. ¿Quieres participar de un programa de reality? Pero esta idea no les gusta a tus padres. Escribe la conversación que tienes con ellos para tratar de convencerles de que es una buena idea. ¿So has que de revil? ¿Vare muchas veces la conversación que Dios les da? ¿Por qué supona ellas? ¿Qué modelo deas? ¿Número 3 eres un programa que los creemos? ¿Por qué hablar ustedes? ¿Por qué ¿Qué importancia tiene la televisión en tu vida? ¿Y qué programas te gustan, no te gustan y por qué? La televisión es muy importante en mi vida. Cuando yo era niña, me gustaba mirar Disney Channel. A mí me gustaban o de la canciva. La televisión no es muy importante en mi vida. Yo no miro la tele. Me gusta mucho más leer libros, hablar con mis amigos. Aquí he escrito dos tipos de libros. Por supuesto que escribir mucho más en esto. Esto es solo para darles un idea de que pueden hacer. Si. 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 Y Fra